Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Asayo Takeuchi, estudiante de la carrera Turismo y Hotelería en la UAD. Actualmente nos encontramos ubicados en una de las avenidas principales del Cementerio de la Recoleta, rodeado de personajes como Pablo Riccheri, el Albino Altebrau, también Mariano Dorrego. Esto nos indica, de alguna manera, que el mausoleo que vamos a analizar arquitectónicamente también corresponde a un personaje destacado o de alto nivel adquisitivo. En el caso de la familia López Lecube, ellos son terratenientes que, gracias a la participación de Ramón López Lecube, padre de la familia, se destacó en la confinidad del desierto y, gracias a eso, como recompensa, recibió vastas tierras ubicadas en el sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca a la ciudad de Bahía Blanca. Ahí es donde desarrolló gran parte de la actividad agropecuaria, que lo llevó a disfrutar de una próspera generación del 80. El mausoleo de López Lecube tiene un estilo historicista, ecléctico, que nosotros, en la materia de Historia del Arte, aprendimos a reconocer este estilo, que es una combinación de distintos estilos del pasado representados en el presente. En este caso, estamos frente a un mausoleo neo-renacentista, que lo reconocemos gracias a distintos estilos greco-romanos. Por ejemplo, el detalle en la entrada principal, las columnas, lo podemos identificar como de orden corintio, gracias a las hojas de acanto que se encuentran en el capitel. Después, en la parte del fuste, si bien no tiene estrías, podemos ver el refinamiento óptico, la técnica del éntasis, que es cuando se ensancha la parte del centro del fuste para evitar la deformación óptica al verlo desde un punto alejado. También es de origen griego, la escalinata, conocida como el crepidoma, que lo que hace es jerarquizar el edificio, diferenciándole del lugar donde nosotros nos encontramos con el lugar donde se encuentra Dios. De orden de origen romano, son los arcos de medio punto, representados tanto en la entrada principal como en ambos laterales, aunque en el caso de la entrada principal es una bórveda arqueada, una simulación de esta, porque la función que tiene no es más decorativa que funcional y está sostenida por las columnas que explicamos anteriormente. También acá lo que podemos ver, una vez ingresando hacia el interior, encontramos una especie de capilla que no tiene entrada directa con la cámara de las bóvedas. Esto nos recuerda vagamente a aquellos mausoleos de la edad egipcia, conocido como Mastaba, que separaba la entrada de la capilla con el sitio donde se encuentran todas las ataúdes. Aunque en este caso, al entrar, lo único que encontramos es la imagen de Cristo en lugar de la imagen, la réplica del difunto, que nos indica que la familia correspondió, bueno, era una familia católica. Pero al analizar también todo el conjunto del mausoleo, no tenemos que dejar de lado de observar las esculturas que se encuentran custodiando este mausoleo. Son tres, en este caso, que corresponden a distintos artistas. En la parte superior podemos ver un ángel al lado que sostiene el símbolo de la fe cristiana. Pero como desconocemos de quién fue esta obra, podemos suponer que fue comprada por catálogo, como se solía ser mucho en esa época. Distintos son las imágenes que se encuentran en la parte inferior. Estas sí son obras correspondientes a una artista muy reconocida, considerada como la primera escultora latinoamericana mujer, y ella es Dola Mora. Esta artista nació en la provincia de Tucumán en el año 1866 y primeramente se destacó haciendo retratos, dibujos y pinturas. Gracias a ello consiguió una beca para ir a estudiar a Roma, donde conoció a su principal maestro, Julio Monteverde. Así fue como se adentró al mundo de la escultura. Si observan de cerca las dos esculturas, son de estilo romántico, porque la expresión de sus rostros tiene gran teatralidad. Podemos ver la tristeza y el dolor frente a la muerte, frente a la pérdida de los seres queridos. Y si ven la estatua que está sentada, uno de sus hombros se encuentra descubierto. Esto generó grande polémica y grandes críticas en el momento de la inauguración, porque en esa época no estaban bien vistos los desnudos en las esculturas. Estos tuvieron la suerte de permanecer en el sitio donde fueron emplazados, pero no fue así las otras obras de ella, como La Fuente de las Nereidas, que estaba pensado ser ubicado en un lugar más céntrico de la ciudad, pero por todas estas críticas se ubicó y hoy actualmente lo podemos ver en la entrada de la Reserva Ecológica, en la costanera sur. También corresponden a este artista las obras que se encuentran custodiando el Congreso de la Nación. Si bien el que hoy en día se encuentran son réplicas, porque estas sí, estas alegorías fueron reubicadas, y las originales se encuentran en Tucumán, en el Museo de Lola Mora. Para finalizar, es un dato curioso, si se acercan a las esculturas, pueden ver en la parte del pie filmado a nombre de Lola Mora, pero de casada. Esta es la única obra que van a encontrar a nombre de Lola Mora de Hernández. También quisiera invitarlos a que, al finalizar la visita por el cementerio, visiten la capilla que se encuentra en el propileo, o sea, la entrada del cementerio, donde van a encontrar una obra muy importante para el cementerio, que es El Cristo Crucificado, una obra del propio maestro de Lola Mora, Julio Monteverde. Es de alto valor, porque fue realizado en un solo bloque de mármol, por lo que Cristo tiene un aspecto mucho más caído, se nota el peso, el dolor y la agonía que llevó en el momento de la crucificación. Bueno, muchas gracias.